Bien, buenos días. El motivo de la rueda de prensa es para anunciar que este pasado 13 de septiembre convocamos un pleno extraordinario, un pleno donde se debatió y se aprobó por unanimidad una propuesta presentada por la Delegación de Hacienda, de la cual me encuentro al frente, y es un segundo pleno que tenemos con motivo de adherirnos al Fondo de Ordenación para las entidades locales que ofrece el Ministerio de Hacienda y que provoca no solo que los ayuntamientos, por un lado, que es algo importante, podamos ponernos al día con el pago de proveedores, que en este caso serían cuatro empresas las que entrarían, sino que además también nos ahorramos un porcentaje en interés bastante importante para estas arcas municipales. Por recordar, hace poco, hace escasamente unos meses, firmábamos con el director de una entidad financiera, de una caja aquí en Chipiona, pues esa adhesión al Fondo de Ordenación para ponernos al corriente con la deuda de la Seguridad Social, donde nos ahorramos más de un millón ochocientos mil euros en interés y ahora el Ministerio daba la posibilidad en el mes de septiembre de volvernos a adherir a este Fondo de Ordenación, concretamente para ponernos al día con pagos a proveedores, a empresas, que, como digo, en esta ocasión vamos a adherirnos para poder ponernos al día con la Junta de Compensación de Costa Ballena, con la UTE, que es la empresa de la recogida de residuos sólidos urbanos, que la conforman dos empresas, esta UTE, con Acualia, que también tiene el Ayuntamiento una deuda importante, y con la empresa de bioreciclaje. En este caso, pues estaríamos hablando de adherirnos por un total de cinco millones seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos veintiún euros, que provocarían, pues, que los intereses de esta nueva adhesión al Fondo, con el que firmamos hace, como digo, escasamente meses, pues supondría para el Ayuntamiento un ahorro de dos millones quinientos seiscientos mil euros. Para desglosarlo un poco, con la Junta de Compensación de Costa Ballena tendríamos un ahorro de cincuenta y seis mil euros, con la UTE tendríamos un ahorro de doscientos seis mil euros en interés, con FCC Acualia un ahorro de más de doscientos setenta mil euros, y con bioreciclaje un ahorro de más de ciento cuarenta mil euros. Si a esto le sumamos el ahorro, como digo, con esa refinanciación de la deuda de la Seguridad Social, que fue un millón ochocientos cuarenta y un mil euros, pues, ahí tenemos un ahorro para este Ayuntamiento en estos años, en esta legislatura, de más de dos millones y medio de euros. Esto, a la vez, también, pues, provoca que nos pongamos más al día con el periodo medio de pago. Y el ponernos más al día con el periodo medio de pago supone también para el Ayuntamiento que podamos, pues, entrar en más ayudas que da el Gobierno central. Por tanto, todo este conjunto de propuestas que llevamos desde la Delegación de Hacienda, como digo, de la cual me encuentro enfrente, pues, hace que nuestra tesorería y nuestra situación económica, tanto para la población como, en este caso, para el Ministerio de Hacienda, sea mucho más favorable, mucho más óptima, como digo, para poder optar por subvenciones y fondos europeos, y, fundamentalmente, como digo, para ponernos al día con el pago de proveedores y con el periodo medio anual de pago a las empresas, tanto de Chipiona como las de fuera, que trabajan para esta Administración.